Música Estamos congregados porque tenemos un motivo muy especial para nuestra escuela telesecundaria. Es la inauguración de nuestro comedor escolar, el cual beneficiará al bienestar integral de los estudiantes por medio del autocuidado y la creación de entornos saludables, propiciando la participación de encuentros enfocados en el desarrollo de aprendizajes de esta comunidad educativa. Y cabe mencionar que se logró con el apoyo del ciudadano Alejandro Juárez Cajica, presidente municipal y a la vez padrino de la inauguración de este comedor escolar, en el cual les pido un fuerte aplauso. Bueno, quiero primeramente dar este mensaje a los jóvenes de esta escuela, a ustedes jóvenes, que son los primeros beneficiados y a los que han de venir. Desde el inicio de mi gobierno, lo dividimos en cuatro ejes rectores, que son la educación, la salud, la seguridad y obra pública. Este comedor que el día de hoy entregamos es uno de los cinco que hemos hecho. Música Música Quiero darles las gracias a todos y a todos los instalados de los directivos que me han apoyado para lograr esto. Esto no ha sido como bien lo dijo el jefe de departamento, necesitamos que todos juntos, tanto el gobierno como padres de familia, todos los ejes como educación, trabajemos juntos para el bien de la educación de nuestros hijos. Música 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 Música